¿Quieres saber quién era Noé Hernández y quién es ahora para la gloria de Dios? Escucha esto ¡Votos alaban a Cristo! ¡Déle ese aplauso fuerte! ¡Qué terrible caída yo tuve en mi vida! ¡Qué arrastré en los vicios con mucha pasión! Sin pensar que mi esposa y también mis hijos Al mirarme caídos sufrían por mí Mis padres me enseñaron el santo camino Pero cuando era grande yo me descuidé Agarré otro camino que no conocía El camino que lleva a la perdición Pero un día en mi vida llegó Jesucristo Era un sueño o visión La verdad no lo sé Empezó a interrogarme y me dijo ¡Noé! 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 ¡¿Qué has hecho?! Era una voz tan dulce que no soporté Ahí caí de rodillas Entregándole mi vida al Señor Fui a parar a la cárcel en tres ocasiones Hice a un lado la cárcel en tres ocasiones Hice a un lado la Biblia y un arma compré Negociaba con la cárcel en tres ocasiones Negociaba con ella sin tener miedo a nadie Qué terrible caída nunca olvidaré Ese día yo hice promesa con Cristo Y le he prometido ya nunca pecar Hoy mi esposa y mis hijos se sienten dichosos Porque Cristo ha puesto alegría en mi hogar ¡¿Cuántos alabas?! Por eso que ahora te alabo mi Cristo Has cambiado mi vida Me ha llenado de fe Debo darte las gracias Por aquel sacrificio En mi vida por siempre yo te cantaré Y aquí estamos cantándole al Señor